Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos al Gameplay 2 Desliterio y sin más preámbulo, vamos. Estuve un poco ocupado en las curiosidades de mares piratas y tratando de usar un mazo para batallas, pero si quieren buscar el comentario que me obligó a hacer este gameplay está en 30 curiosidades de mares piratas, un video que subí como hoy, hoy subí este video, era uno de los más recientes y me pidieron que haga el segundo gameplay, así que yo decidí hacerlo y pues, bueno, si quieren ver el Gameplay 1 pueden ir a la lista de reproducción que voy a instalar, voy a actualizar la lista de reproducción de Desliterio y podríamos ver qué tan pesado era, pero hasta ahora ya no estoy tan pesado. Estuve tratando de usar el botón Turbo porque es muy recomendado y muy usado en muchas partidas de Desliterio. Desliterio, sí, parece que muchos youtubers juegan Sliterio e incluso estuvieron ahí subiendo y subiendo mucho Sliterio. Bueno, aún así los considero muy famosos de este Sliterio. Estoy muy seguro de que mi zombie gusano podría destruir a estos gusanitos, pero si no soy tan pesados, podría decirles que soy más pesado agregándole un cono a mi gusano. Bueno, a ver si podemos establecer un nuevo récord. Si no lo establecemos con el gusano con el cono, vamos a ver con el gusano con el cubo. Y luego pasaremos a una skin de los zombies más molestos. Y pues yo creo que podría poner mi gusanito como el zombie explorador. Uh, y aún no menciono la idea de ponerle un casco de ladrillo al gusanito. Bueno, sí, estos cascos de ladrillo que tienen los zombies en las expansiones, pero ya las eliminaron. Y las eliminaron en 2019. En el 2017 se crearon las expansiones, pero luego las eliminaron en el 2019. Seguramente en la actualización en donde salió el té eléctrico. Bueno. Yo creo que podríamos lograr la meta de conseguir a todas las plantas. Sin embargo, para muchos comprar al tomate solar es tirar dinero a la basura. Seguramente la buena noticia es que nos lo dieron en la búsqueda de Penny. Y si no me equivoco eran en el evento Bidi Bici Cerebros. Incluso estaba haciendo algo súper estratégico para pasarme el día 2, pero no pude porque el nivel estaba muy difícil. No crean que por la pandemia del coronavirus. Porque la verdad soy un poco puntual subiendo los videos. Más puntual que otros. Y seguramente podríamos estar agradecidos de que la cuarentena ya va a acabar. sí, ya va a acabar en junio. Incluso se ha confirmado que habrá un nuevo juego que voy a traer para el canal. bueno, si alguien, si alguno de estos gusanitos me gana es hora del cono. Luego será la hora del cubo. Luego del ladrillo. Y luego disfrazaremos a este de buen gusanito en el zombie explorador. Seguramente generaría aún más creencias de que yo estoy tan poderoso con una skin del del pulpo zombie. Al menos si no llego a mis récords. Si no llego a mis récords podría hacer el zombie más molestos. O sea, podría basarme de mi top de zombies más molestos y disfrazar a mi gusanito de ellos. Yo creo que podríamos poner una skin de zombies aún más molestos. Aunque no menciono la idea de que disfrace a mi a mi gusano de de pocra porque la verdad es que no está parada. Por eso uso las skins de zombies en slithery o ¿qué? Es que está muy cerca del borde y no lo puedo rodear. Bueno, creo que es hora de ponerle un cono al al gran gusano. Bueno, vamos a añadirle un cono. Bueno, un cono para el gusano. Estoy muy seguro de que el cono les hará creer a ellos que soy más poderoso en slithery. bueno. Estos gusanos yo creo que pueden creer que soy algo invencible y bueno, lo disfrazamos de zombie caracono. Espero que les haya gustado si eso sí, coméntenmelo y denme muchos likes y suscríbanse y adiós.